Hola a todos, estoy aquí escondidito mientras mi hijo practica para el poderoso servicio que vamos a tener el 6 de septiembre. Y para los que no saben, mi hijo es ciego, tengo una preciosa hija menor. Y cuando yo descubrí que mi hijo era ciego, cuando lo supimos a través del especialista, vinieron muchos pensamientos a mi mente y entre uno de ellos estaba, ¿qué va a hacer de la vida de mi hijo? ¿Qué va a hacer cuando crezca? ¿Qué va a pasar con él cuando necesita hacer su propia vida? ¿A qué se va a dedicar? ¿De qué va a vivir? Pero entonces, me di cuenta que era una pregunta que tenemos todos los padres acerca de nuestros hijos. Todos nos estamos preguntando, ¿qué va a pasar con este chino? Y a veces planeamos la vida pensando que es suficiente brindarles educación, a veces mandarlos a la universidad o simplemente enseñarlos a trabajar y ya. Pero de pronto entendí que los temores que tenemos los padres sobre nuestros hijos están resueltos en uno de los salmos, en el salmo 112. Y el salmo 112, versículo 1 y versículo 2, dice, Bienaventurado el varón que teme al Señor y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Cuando yo entendí esto, yo lo único que hago cada día es vivir a la expectativa de lo que Dios está haciendo con mis hijos. Yo podría contarte muchas cosas que han pasado con mi hijo. Cómo él ha bendecido la vida de muchas personas. Cómo él ha llegado a contactarse con gente importante porque he vivido caminando en una palabra. No importa lo que hoy está delante de mí. Tengo una promesa. Mi generación será poderosa en la tierra. Tal vez hasta hoy tú habías estado caminando sin un horizonte acerca de tus hijos, sin un futuro claro acerca de tus hijos. Pero hoy toma tu Biblia, el salmo 112, versículo 1 y 2, y declara, mi generación será poderosa en la tierra. Mi generación será poderosa en la tierra. Oh my God, parece que me encontró. Yo quiero decirte esto porque esto es lo que estamos aprendiendo. Cada domingo, una de la tarde, 82 Prospect Street. No te preocupes, Dios tiene un plan maravilloso para tus hijos y los va a usar de una manera que tú no te imaginas. Y tú vas a ser bendecido con la vida de tus hijos. Adivinen quién llegó. Oh my God, estamos en problemas, Joe. Hoy fue el médico y le dijeron que está muy grande. ¿Qué hacemos? Ya no tengo más bebé. Saluda a la iglesia. Hola. Diles, invítalos al hotel Cambria. Te voy a invitar al hotel. Ajá, ¿a qué? A tocar. Ah, sí. Tú vas a tocar. Bueno, ok. Los dejo a todos porque tengo que ir a solucionarle un problema a este poderoso hombre de Dios. Chao. Te veo el domingo en la iglesia. No te lo pierdas. Chau.